Hola, 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 estoy aquí con Raiza, estamos aquí, hemos venido hermanas y hemos venido esto de aquí, esto de aquí, es Montjuic, que en exactamente unos días, porque no sé cuándo voy a subir esto, así que en unos días, en nada, en 3-4 días o 2, vamos a jugar aquí al camper y nada, nos preguntáis, bueno me preguntáis, yo no sé, de momento no voy a venir, tú vas a venir. ¿Al camper? No, de momento no. Vale, tiene pinta, si nada cambia no vamos a venir, pero las dos estamos abonadas para venir a Montjuic, así que nada, nos vamos a enseñar cómo está el panorama por aquí, mirad, 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 vamos a dar la vuelta porque yo nunca la he dado, así que Raiza me va a hacer tour por Montjuic, mirad, vamos a ver qué hay. ¡Hala, encarcelados! Vale, gente, nos han dejado cerrados, o sea, ¿cómo? No, no, ese hombre que se va a ir. Estamos aquí, no lo es que queremos entrar ya al campo para hacer cola para el primer día, pero no nos dejaré. No nos dejaré entrar. La puerta abrenme la puerta. Vale, mirad cómo está el campo a día, bueno, a día de hoy. Esto se abre fácil. ¿Cómo? Delincuente. Mirad, ahí está el Tibidabo, aquí está el Tibidabo, gente, ya han puesto la bandera del Barça ahí, y aquí está el estadio. ¿Esto sería el lateral? Ahora os enseñamos. Mirad. Bueno, seguimos de tour. Aquí, uy, aquí hay como un pequeño bar y mirad, aquí está la bandera del Barça, gente. Y aquí vamos ya a la zona de Gol Norte, que es donde voy a estar yo sentada. Y nada, ahora no se ve nada porque está literal cerrado. Pero han puesto un montón de puestitos de tiendas del Barça y por aquí hay mucha gente paseando. Gente, imagen exclusiva del césped de Montjuic. No se ve más porque está cerrado, pero ahí está el césped y acuesto. Vale, estábamos aquí intentando meter el móvil por un agujero imposible. Pero aquí, mirad. Reporteras de primera acta. Mirad vuestras reporteras de confianza aquí. Imagen exclusiva. Mirad, gente, así está Montjuic. La grada y el césped. Ahí está. Nada, gente, no cerré el vídeo ese día, así que lo cierro aquí desde el aeropuerto que me voy de viaje. Habrá blog. Ya veréis donde voy. Os dejo intentar adivinar por comentarios. Y nada, no cerré el vídeo ese día, pero estoy subiendo un montón de cosas a TikTok, Instagram y demás. Y nada, deciros que al primer partido de liga no voy a ir porque no estaré en Barcelona. Solo vas a caer y no voy. Pero yo tengo abono. Ya le he dejado. Y ya lo voy a ir. 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 Y ya lo voy Gracias por ver el video.